Esto que estamos disfrutando hoy con estos queridos viejos y viejas de nuestro país que tanto se merecen en el Día del Abuelo, en el Día de Artigas, bueno, creo que son las cosas que nos alegran la vida, que nos reconfortan. Yo tuve con ganas de traer hoy una cebolla de regalo, porque ¿se acuerdan cuando salieron a hacer la contra de la estable picando cebolla para ofender o tratar de ofender a los veteranos? Bueno, pero dije, no, vamos a hacer las cosas positivamente y esto es lo lindo, es la gente que está recibiendo en todo el país. Estamos entregando unas 70.000 por año, este año vamos a estar llegando a las 230.000 tablets. Se han hecho casi 4.000 talleres de educación en 80 localidades del Uruguay, en los 19 departamentos, con la colaboración de los voluntarios del Mides, con los centros MEC, con lo que está haciendo Antel. O sea, pensemos, si no tuviéramos Antel, no hubiera sido posible ni el plan Saibal para los niños y adolescentes, ni el plan Ibirapitá para los jubilados. Y bueno, ese Cantel esté hoy transmitiendo, o sea, una de las 10 empresas del mundo que transmiten 4K, la mejor forma de ver el mundial, y eso es posible porque defendimos Antel. Y bueno, y eso es posible por las asociaciones de jubilados en cada rincón del país, las 150 asociaciones de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas que en cada lugar del país organizan para hacer los cursitos, los cursos, para que aprendan. Esa gente que ha dado todo en estos años, que ha dado todo en su vida, en el trabajo, y ahora lo sigue dando como jubilado a través de las asociaciones y de la UNASPU. Y yo creo que el plan Ibirapitá y la Operación Milagro, eso que le ha devuelto la vista a 75.000 uruguayos gratis, bueno, son dos cosas gratis que nos enorgullecen como país. Desde abril del 2016, que fue la fecha que me la entregaron, estoy aprendiendo, que nunca se termina de aprender. Bueno, yo más que nada la utilizo para Facebook, aunque tenga tanta mala fama Facebook en determinados aspectos, que yo los reconozco, no los dejo de reconocer, pero a mí Facebook me ha permitido formar grupos, entre ellos están los de los canales de televisión, por supuesto, pero me permite la comunicación con mis seres queridos, tengo dos sobrinos en el exterior, entonces, no solo mantenemos comunicación, sino que nos enviamos fotos. Ha sido un arma fundamental para nosotros, los grandes o los viejitos, a mí me gusta decir viejitos, es una fuente de conocimiento, es una fuente de información, no terminamos nunca de aprender. Yo con 70 años me doy cuenta que me falta tanto por seguir aprendiendo. Y es muy sencillo. Es muy sencillo. Además, nosotros tenemos el gran beneficio este año, el gran beneficio de tener una profesora fija todos los miércoles, en el caso nuestro, en nuestra ciudad. ¿De qué ciudad es? Yo soy de Rosario, departamento de Colonia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!